Muy buenos días, día 3 de los Crawfit Games 2021. Estamos aquí otra vez desde los estudios de VoxTV. Mi nombre es Wally y me acompañan el señor Nicolás de la Vega y Alfredo Haas desde Bariloche. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Wally. ¿Todo bien? ¿Todo en orden por ahí? Todo en orden. Muy bien. Querríamos arrancar con este resumen para aclarar un poco que las categorías están un poco desfasadas, un poco no, están decididamente desfasadas en el calendario como para que se pueda ver todo y se pueda apreciar. Hoy terminan la categoría Master, empieza la categoría Teams y ya tuvieron su primer día los individuales en los Crawfit Games 2021. ¿Y qué tuvimos ayer en pantalla? ¿Qué es lo que pudimos ver ayer, Nico? Bueno, buen día a todos. Ayer arrancó el plato fuerte de estos Crawfit Games que son los individuales, tanto hombres como mujeres. Tuvieron cuatro eventos, cuatro eventos durísimos, donde arrancaron con un evento de natación de 1.600 metros y tres millas de kayak, donde mi candidato, mi pollo, John Akoski, realmente la rompió toda. Desde el comienzo ya sacó una ventaja terrible y esa ventaja no solo la mantuvo, sino que hasta la grandó. Realmente lo de John Akoski ayer fue... Bueno, él era serio candidato por todos y no defraudó a nadie. Y Tia Tumi, que si bien no terminó en la natación primera, sino que ganó Amanda Valhart, en el kayak realmente demostró mucha técnica y solidez para pasarla. Después el segundo evento estuvo muy bueno personalmente, me gustó mucho con el sled, el pig, y la combinación de bar muscle-up y ring muscle-up, donde en hombres Belner sacó una ventaja muy buena, hizo lo que tenía que hacer porque en el primer evento le había ido mal, y en mujeres Tia Tumi siguió demostrando que en estos games no hay nada que la va a frenar. Está intratable realmente. El tercer evento, el sprint, realmente estuvo interesante ver cómo mantenían el ritmo en esos 500 metros. Arrancaban desesperados, y algunos podían mantener ese ritmo en los 500 metros, y otros no lo podían mantener. Pero ahí de vuelta Tia Tumi volvió a ganar el evento, una cosa increíble, y en hombres ganó el brasilero Maleiros, una buena actuación latina en ese evento. Y en el cuarto, la verdad que fue un evento espectacular, me gustó muchísimo, se notó que destrozó los hombros de todos, con esa combinación, esa escalera descendente de World Walks y Trusters, 83 kilos para hombres, 62 para mujeres, que en mujeres lo ganó Malo Ryan con 17 años, una cosa increíble, y en hombres lo ganó el gran Scott Panchik, volvió a mostrar su estirpe de consistente, de ganador, que fue la verdad que un primer día, seguramente vas a conseguir, Alfred, tremendamente duro, pero muy entretenido, con una variedad de movimientos y demás muy buenos. ¿Vos cómo lo viste, Alf? Sí, y la verdad que estoy, estoy conforme con, cómo está saliendo la pronunciación, porque la verdad que están mezclando, un poquitito de todo, viste que a veces, es como que se quedan muy del lado del profit, siempre hay cosas divertidas, pero bueno, me parece que en los detalles, en las cositas chicas, por ejemplo, en el trineo, en el sled pool, este año, o me pareció por lo menos a mí, ustedes me dirán, pero me parece que las cintas, con las que tenían que tirar, eran distintas a las de todos los años. Tenían un agarre distinto. Y vi que varios eran tipo, bueno, arrancamos haciendo Superman, se lo ponían, se lo sacaban, es más, creo que John Akoski, o Gumunson, no me acuerdo cuál de los dos, se trabó con, con, con la tirita en el pie, entonces, eso me parece que está bueno. Y fue pesadísimo, les costó a todos el trineo ese. A todos les costó muchísimo. Sí, y el pie, también, el pie estaba pesadísimo, estaba pesadísimo, así que eso me gustó, que hace esos pequeños cambios, es como que, a ver, yo hablaba un poco con los chicos acá, un open, un regional, bueno, ponele, ahora ya no hay más regionales, pero son cosas que uno podía practicar, porque hay barra, hay dumbbell, hay kettlebell, hay anilla, es decir, todo lo que tenés en el gimnasio, y lo que siempre es divertido ver, es que en los crossfit gels, lo saquen del elemento, o por lo menos, le den una vueltita de rosca extra, como para que nadie tenga una ventaja, sino que todos tengan que resolver, sobre la marcha, y eso me parece que lo siguen manteniendo, y que está muy interesante, y que por ahora los eventos vienen, la verdad que muy entretenidos, en ese sentido. Bien, y para repasar un poco las posiciones, que dejó el primer día, de cuatro eventos, en hombres, está primero Fikowski, Fikowski tuvo un gran primer día, con 322 puntos, segundo Justin Medeiros, y tercero John Akowski, cuarto está Gudmundsson, y quinto Belner, recuperándose de su mal primer evento. Y en Tía Tumi, en mujeres, perdón por la confusión, pero es lo mismo, la categoría es que fue a llamar Tía Tumi. Categoría Tía Tumi y mujeres. En categoría Tía Tumi, viene liderando ella, ya sacó 47 puntos de diferencia, la verdad que increíble. La segunda es Hailey Adams, que también está demostrando, que estos games, viene por un podio, muy decidida, Kristen Holte, nuestra máster, representando a los másters, en la categoría elite, esta tercera, Christy O'Connell, cuarta, y Daniel Brandon, quinta. Daniel Brandon, recordemos que, por dirección de Crawford, tiene que estar, el resto de la competencia, sin interacción directa, con el resto de los atletas, y con Tapaboca, porque recordemos que ella es compañera, de entrenamiento, de Carrie Pierce, y de Bethany Shatman, que dieron positivo de COVID. Exacto. Y entre los argentinos, eso. Y en los argentinos, tuvimos a Agustín Richelme, y a Saja Nievas, compitiendo también ayer, Agustín ocupa la posición número 35, de hombres, y Saja la posición 32. Los dos, tuvieron un evento, no tan bueno en la natación, donde terminaron 31 y 33 respectivamente, después, en el del, en el del pig, y los ring muscle up, Agustín terminó en posición 30, y Saja en posición 36, y después se recuperaron un poco, en el evento 3, y el evento 4, donde Saja, salió en posición 20, en los dos eventos, en el 3 y en el 4, Agustín quedó 34 en el del sprint, y 18 en el de los wall walks y los thrusters. Bien. ¿Cómo los viste, Alfreda, a los argentinos? La vez que te iba a comentar al respecto, bueno, lamentablemente, para los que estén siguiendo los games, como nosotros, en la transmisión oficial, se van a dar cuenta, que las cámaras siempre enfocan a los 4 primeros, el resto son difíciles. Siempre va con el líder, el líder del hit, exacto. Exactamente, pero bueno, tratando de ver lo poco que pude ver, a ver, destaco, justo recién lo estaba viendo con Steph, hace un ratito, el evento 3, que fue el del sprint, que es uno de esos eventos que uno dice, y yo no entrené específicamente para sprint, pero no deja, si te va bien en ese evento, no deja de ser un evento ganado en los games. Entonces, es como un evento donde uno dice, bueno, acá puede pasar cualquier cosa, me pareció muy buena la actitud de Sasha, que Sasha salió a atacar, realmente se la vio que salió a atacar, bueno, después independientemente de cómo le haya ido, pero en cuanto a actitud, en cuanto a su, cómo pararse frente al desafío este que está teniendo, me pareció que fue muy destacable, y después me parece que eso se vio reflejado, en el World 4, que bueno, también contenía movimientos de levantamiento olímpico, donde ella se siente muy cómoda, y August lo vi un poquitito más apichonado, en ese evento, y me parece que eso también después se reflejó, en el 4. No nos olvidemos, para todos los que están viendo esto, decimos 30, que está apichonado, que le fue bien, que le fue mal, están en los games, los muchachos, el nivel que están presentando, todos los individuales, es altísimo, también cabe resaltar, que nuestros deportistas argentinos, se han preparado durante gran parte del año, en sus casas, que entrenar en el box, era una situación prohibida, o ilegal, en muchos momentos, entonces la verdad que es súper destacable, que hayan clasificado, y que estén haciendo su mayor esfuerzo, porque sin duda lo están haciendo, y se los ven las caras, cuando lo ves, en cuanto ves un paneo, de ellos, en medio del evento, están dando su mayor esfuerzo, y es el primer día. creo que lo que le pasó a Agus, por ahí, a los que competimos, nos pasa siempre, cuando uno va en el primer hit, hay un montón de cosas que no, que el primer hit, es como el conejillo de India, y creo que Agustín, no se imaginó, que iban a salir, con la desesperación, que salió el resto. Bueno, la verdad que fue el peor hit de todos, en el sentido, no recuerdo quién era el que estaba, el primero, que salió, salió como, a ser los 50 metros llanos, lo más rápido del mundo, y después casi no llega, me parece que eso también, descolocó mucho el resto de los hits, me parece que ya había un pelotón armado, como con un ritmo más consistente, y después fueron a un sprint final, pero sí, sí, totalmente, y dejame también, destacar a Jime, que Jime de la Mer, en categoría máster, más 35, que bueno, realmente también, viene dejándolo todo, y hoy, recordémosle a todos, que hoy, terminan los másters, hoy es el último día de másters, los individuales, están en día de descanso, y es el primer día de equipos. ¿Qué tenemos hoy en equipos? Como para que la gente que esté viendo esto, y sepa, a qué apuntarle hoy, en la transmisión de equipos, ¿cuántos eventos van a ser hoy? Hoy van a ser cuatro. Cuatro eventos. ¿Cuatro? Cuatro eventos, de equipos son cuatro eventos, hay uno que es combinado, el dos y el tres, son inmediatos. Bien, ¿y a qué hora arrancan, y cuál es el primer evento, que enfrentan los chicos de Q21 hoy? Bien, hoy a las diez de la mañana, el primer evento, es el evento siete, del Age Groups, a las once, arranca equipos, con el primer evento, a las doce, está el evento ocho, de Age Groups, y ahí recordemos, que después del evento ocho, hay un corte, a diez atletas, para el evento final, que es el nueve, a las catorce horas, y a las quince, es el evento dos y tres, de equipos, y dieciocho horas, el evento cuatro. Bien. Que recordamos, el evento uno de equipos, es... Acá lo tengo, lo tengo, son 500 metros de natación, sí, los tengo acá, perdonen que, yo necesito... Yo también, a la vieja Zanza. 500 metros de natación, mil metros de kayak, 500 metros de natación, mil metros de kayak, hecho en parejas, ¿sí? O sea, sería mujer, pareja, mujer, mujer, 500 metros, pareja, mujer, mujer, mil metros de kayak, pareja, hombre, 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 500 metros, pareja, hombre, hombre, mil metros de kayak, eso sería el evento número uno. Evento número dos, 168 pies de Bob Push, que vendría a ser así, como ese trineo tipo de rugby. De scrum de rugby, sí, que van los cuatro... Está súper divertido, 25 synchrobar muscle-ups en parejas, mientras los compañeros sostienen un cheese curd hall, que vendría a ser algo así como un... Supongo que va a ser un tipo de un sandbag, que van a tener que sostener, 336 pies de Bob Push. Perdón, sí, mostraron que es como un sandbag triangular, que parece, no sé, un cono de semacar. Una rara cosa rara, así, roja, triangular, simil samba. Es como la piedra de Strongman. Es como la piedra de Strongman. va a ser algo súper incómodo de manejar, claro. ¿Y qué tenemos? Después tenemos, 336 Bob Push, 50 synchrobar muscle-up, mientras el resto sostienen. Y a la marca número 12, o sea, al minuto 12 de haber iniciado el evento 2, arranca el evento 3, que son 4 rondas de 42 synchro, todos tubar en parejas, de vuelta, el resto sosteniendo el cheese curd hall, y 42 pies de Bob Drag. ¿Cómo les queda el agarre? ¿Cómo les queda el agarre después de estos 2 eventos? Matado. No, destrozados, destrozados van a quedar. Y, por último, en el día tienen el evento 4, por tiempo, parejas mixtas. Una pareja hace 7 rounds de 5 synchro wall walks, y 5, 5 thrusters, a 135 y 185 libros, al mismo peso que individuales elite. Y la pareja número 2, hace 5 rounds de 7 wall walks, 7, 5 thrusters, con un time cap de 27 minutos, todo para terminar. Muy bien. Y con esto decimos que hizo su presentación, su debut, el wall walk en los CrossFit Games, y si bien fue muy crítico. Con todo hizo el debut, porque ahora vamos a ver que lo meten en todas las categorías. Seguro, pero si bien fue muy criticado al momento que lo anunciaron en el entrenamiento 1 del Open, la verdad que no estuvo mal. Dio un lindo show el wall walk ayer, porque la combinación de movimientos daba, a mí particularmente me parece que fue el evento más vistoso, quizás porque estaba en el estadio y siempre el entorno es distinto, pero fue un lindo evento, porque era rápido, ágil, y con dos movimientos que se dejaba ver y entender cómo iba el evento. ¿Sabés que me llamó mucho la atención? Yo pensé que en ese evento, no sé qué piensan ustedes, le iba a ir muy bien a Colton Mertens. No sé si lo tienen. Es el Pablo Aver del exterior. El Hobbit del CrossFit. Vos lo ves y es muy similar a Pablo. Este bode está hecho para ese tipo. Este bode estaba hecho para ese tipo. Lo que pasa es que creo que condicionó los tres eventos previos. Sin duda. Llegaron, se los vio a todos que ya desde el principio arrancaban los wall walks con un ritmo distinto a lo que hubieran hecho. Yo recuerdo de cuando Agus hizo el evento 1 del Open, vi el video, los vuelos volaban, y ayer eso no se veía, y claramente fue por el cansancio que venía arrastrando. Sin duda han tenido un trajín importante antes de ese evento 4. Bien, y terminando la categoría, hoy ya tienen también su ceremonia de cierre y coronación. ¿Quiénes son los atletas que estarían en situación de podio, Nico, para tener especial atención hoy en categoría Masters? Bien, en categoría Masters, como ya dijimos, hoy tienen, algunas categorías tienen dos eventos, y otras tienen tres. De todas formas, en todas las categorías hacen un corte, y se quedan con 10 atletas para el evento final. El evento 7 va a ser una combinación también bastante fuerte, de 15 bar muscle up, 30 calorías en el esquí para hombres, 24 para mujeres, 100 doble unders, 12 bar muscle up, 30 a 24 calorías, 100 doble unders, 9 bar muscle up, 30 a 24 calorías en el esquí, y 100 doble unders. Un evento hermoso para hacer. Después, el evento 8, acá donde se les muere el tren inferior, un amrap de 7 minutos, de 10 calorías en la eco bike para hombres, 8 para mujeres, y 10 burpee box and bober. Acá va a ser a matar o morir. Y el evento 9, anunciado recientemente, vuelve a tener a los wall walks, que es 10, 8, 6, 4, 2, wall walks, y thrusters, con los mismos pesos que manejaban los elite. Los mismos pesos para 16, 17, 34, 35, y, perdón, 35, 39, y 40, 44. Para el resto de las categorías baja un poco el peso. Y, lo que se lleva la atención en el último día de Masters, vamos a tener, por supuesto, para ver a Jimena de la Mer, ojalá que siga subiendo un poquito, y por qué no soñar con que quede en el corte de los 10 atletas. Y, lo que personalmente le voy a prestar mucha atención hoy, va a ser en la pelea que va a dar la categoría 35, 39, donde hay 5 puntos de diferencia entre Kasper Bauer, y Adrian Conway, que va a estar muy bueno, y James Howard, que está tercero, también mencionarlo, va a estar buenísima. Después, entre algunos latinos para destacar, que vienen bien posicionados, está la Sara Magnani, la brasilera, octava, bajó 3 posiciones respecto de ayer, en la categoría 55, 59. En 60, 64 masculinos, el chileno Rolando González, está cuarto, bajó 2, ayer estaba segundo, hoy terminó, hoy está cuarto, una categoría que lidera a Will Powell, ya lleva 75 puntos de ventaja. En más 65 hombres, Rodrigo Domínguez, está sexto el chileno, subió una posición respecto de ayer. Y después, en la rama de Teens, la mexicana Paulina Aro, está cuarta, en 16-17, y el brasilero Puch, que había terminado primero el primer día, ahora está tercero, a 25 puntos del líder. Creo que esos van a ser los más interesantes para ver. Bien, y con esto... Hay un video, no sé si lo vieron, muy bueno de Puch. Un video de Puch, exactamente. Hace 3 años, él, en el mismo estadio, que hoy lo ve brillar, jugando, imagino que con sus padres, haciendo de cuenta que todos lo vitoreaban, y nada, se dio un video súper divertido, y lo comparaban, y lo compaginaban con lo que está viviendo hoy, y la verdad que ver el video es fantástico, si tienen la posibilidad de meterse en su Instagram, y chequearlo, porque es maravillosa la compina. Se está dando mucho. En Teens, hay varios casos, de hijos de Masters, que también están compitiendo. Hay varios casos de padre e hijo, uno compitiendo en Masters, y otro compitiendo en Teens. Creo que uno es Ackerman, Nate Ackerman, que está liderando la categoría 16-17, es hijo de Ackerman, que es mayor, más de 65, en Masters. Y así hay un par de casos más, que la verdad que está, bueno, el caso de Nathan Quant, el hermano menor de Samuel Quant, está participando en 14-15 años, que quiere decir que, bueno, el ejemplo se predica. Es muy... No, y aparte está súper interesante, porque ya son las primeras, yo creo que, bueno, no vamos a decir que son las primeras, es la primera, pero son las primeras generaciones de atletas de CrossFit, que se forman desde cero en CrossFit. Recordemos que la mayoría de los atletas antes, tenían un background, yo que sé, gimnástico, de levantamiento olímpico, de triatlón, yo que sé, o sea, había pocos atletas que realmente iniciaran su carrera en CrossFit, yo creo que lo que estamos empezando a ver ahora, que realmente vamos a ver con qué nos encontramos dentro de un par de años, cuánto van a subir la vara, pero son atletas, chicos, que nada, como este Puch, que hace dos, tres años, que tiene ahora, 15, o sea, tenía 12 años, en vez de en el póster, sí, no sé, de Ronaldinho, por ahí tenía el póster de Fraser o de Froning, entonces, yo creo que de acá a un par de años va a estar súper interesante cuando estos chicos ya pasen a la categoría Elite Open, y creo que vamos a ver, la verdad que va a subir mucho la vara del deporte. Hay que esperar esa generación. Sí, Nico, decime antes. Otra cosa que me llama la atención y quiero destacar de Teens, que hace cinco, seis años, vos veías el leaderboard de Teens y el 95%, por no decir más, eran banderas estadounidenses. Hoy, si uno mira la tabla de Teens, es muy variado el repertorio de banderas, lo cual hace, podemos concluir o podemos decir que el Crawford se está globalizando, se ha globalizado. De hecho, los podios, antes los podios en Teens los ocupaban todos los norteamericanos y hoy hay no estadounidenses que se están mezclando en el podio, en 16, 17 años tenemos a la canadiense que viene la viene rompiendo todo en la categoría seria candidata, con lo cual da esperanzas de que esto no es solamente algo de Estados Unidos. No, no es estacionario y como le dicen, creo que empezaron o inventaron el nombre o la generación nativos de CrossFit con Hailey Adams. Así que yo creo que no faltará mucho para ver toda una generación de nativos de CrossFit que es atletas jóvenes que su primera impresión con el deporte es el CrossFit y siguen su carrera por ahí. Chicos, muchísimas gracias como siempre vamos a seguir haciendo estos resúmenes con lo que pasó el día anterior, lo que está pasando y con qué se pueden encontrar el siguiente día en los CrossFit Games 2021. Solamente para destacar, emocionante el momento ayer ver a los chicos entrar con la bandera. Lo único, me hubiera gustado verlo a Matos saltando y reboleando la remera, yo sé que por decoro no lo hizo, pero le vamos a dar la oportunidad el año que viene para que nos dé esa imagen. Chicos, muchas gracias Nico, muchas gracias Alfredo, nos estamos viendo mañana. Happy Red Day. Adiós. Adiós.